Vivimos en este mundo actual Donde la poesía no parece importar Tontos ganan premios de un mejor compositor Que no saben lo que es, dore mi fazor Mujeres bailan en las discotecas Ellas creen que encontrarán su príncipe azul El que la trata como perra, ellas valoran Sus canciones proclaman la ignorancia Vergüenza la verdad Puede ser tu madre o tu hermana Escuchas en la radio la canción del momento Lo tratas como si fuera un artista No sabes nada de lo que te espera Al fondo te pondrán por el piso No puedo entender A los verdaderos compositores ¿Dónde estás? Ese oído Vergüenza ajena Me da Que pienses Que lo que está A la moda Es música Y letra Lo tratas como Lo tratas como Lo tratas como Habla Requeña ¿Prefieres mover el trasero y usar la cabeza? ¿Bailar y bailar en la disco reca? Hoy serás la presa, pero nadie te va a querer.